Hola amigos de YouTube, ya estoy aquí, ya estamos aquí con un nuevo video para el canal, un nuevo video para ti y estoy seguro que este video te va a gustar mucho, créeme, te va a gustar mucho porque contiene mucha información que te va a servir, si eres usuario de TotalPlay este video es para ti, porque me han preguntado muchas cosas en los demás videos que he hecho y la verdad es que no me canso de contestar, nunca me voy a cansar de contestar pero si es importante o creo importante, pues hacer un video aclarando todas esas dudas pues ya en un solo video, o por lo menos no todas las dudas, pero si, si la gran mayoría o las que más me preguntan, entonces este es un video para aclarar todo ese tipo de dudas así que antes de ir con el video, pues te pido que te suscribas, estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores suscríbete, no te cuesta nada y activa la campanita, activa la campanita para que cada que suba un video o sea, tú lo veas primero que todos los demás, así que ese sería un super favor y una forma muy buena de agradecerme por este video que estoy haciendo para ti así que no te digo más, vamos con el video pues como se los dije anteriormente, vamos a ver esas dudas que la gente me ha preguntado lo que más me hayan preguntado o lo que yo creo que realmente sí es importante volver a retomar el tema y una de las cosas que más me han preguntado o que más me han comentado pues es que no les aparece lo mismo que a mí, ya sea en el video del decodificador o en el video del modem si en el video del modem no te aparece igual que a mí, quiere decir o puede ser que tengas un modem distinto al mío por lo tanto el procedimiento cambia un poco, pero básicamente es lo mismo todos los modems contienen exactamente pues las mismas apartados, los mismos títulos y puedes buscar el que sea el mismo, no sé, la configuración de wifi, configuración WLAN, etc. y ahí modificas lo que tú quieras cambiarle a tu internet inalámbrico pero si no te aparece lo mismo seguramente es por eso ahora, por la parte del decodificador, si en el decodificador no te aparece lo mismo en la pantalla hay dos opciones, o puede ser que no tengas contratado el internet y nada más tengas contratada la televisión o si sí tienes contratado el internet y de aún así no te aparece lo que yo sé y lo que a mí me han comentado es que tienes que llamar a TotalPlay para que ellos internamente o te manden a un técnico que modifique todo lo que es el decodificador o te cambien el decodificador y así tú ya puedas tener la misma configuración que nos aparece a todos también es muy importante checar que mi decodificador es uno que en la parte de arriba dice 4K si el tuyo no lo dice, es muy parecido a lo del modem quizás sea otro decodificador y otra configuración y algo distinto así que hay que checar primero esos puntos y si no, bueno, pues a llamar al servicio técnico de TotalPlay para que te ayuden a solucionarlo otra de las cosas que me han preguntado bastante es cuál es la diferencia entre el 2.5 y el 5G o sea, cuál es la diferencia bueno, el 2.4 atraviesa muros si, es decir, si tienes una habitación supongamos que tenemos tres habitaciones juntas no es lo normal, pero imaginémoslo solamente para el ejemplo y tú lo tienes en esta habitación aquí queda otra y aquí queda otra la 2.4 puede llegar hasta acá y no tiene tanto problema tiene un mayor rango es más larga la distancia que puede llegar a cubrir sin embargo, la potencia la fuerza con la que transmite los datos no va a ser tan rápida eso es lo único que la hace diferente en cambio, la 5G es más potente digamos, más fuerte la señal el tráfico de datos es mucho más fuerte pero no te atraviesa tantos muros te puede llegar quizá al segundo al de aquí, al de en medio pero con muy poquita la señal, muy baja si lo tienes, si estás muy cerca del modem conviene conectarte a la red 5G si estás lejos, no te conviene porque vas a estar muy alejado y la verdad es que la potencia con la que te van a llegar los datos es muy muy baja te recomiendo que te conectes a la 2.4 esa es la diferencia entre el 2.4 y el 5 realmente es muy sencillo pero sí es importante mencionarlo para que todo el mundo lo sepa continuando con esto nos vamos al tercer punto que nos han preguntado bastante y es ya no recuerdo la contraseña cómo le hago para volver a cambiarla bueno, pues en este punto lo que yo te tengo que decir es no tienes una mejor solución que restaurarlo cómo lo restauras pues es muy sencillo te vas al modem y le picas durante unos 15-20 segundos hasta que se apaguen todos los foquitos y pues bueno vuelvan a encender todos y ahí ya te vas a dar cuenta que ya está como restaurándose dejas de apretar y lo demás va a ser lo normal vas a volver a tener tu contraseña que tenías pues como de base y una vez que ya lo tengas restaurado pues ya lo puedes volver a configurar como te he enseñado en otros videos que aquí arriba te iré poniendo algunos de cómo restaurar de cómo ir configurando en fin todo ese tipo de cosas lo vas a ir viendo aquí arriba de todas maneras esa es la solución punto número 4 que me han preguntado bastante es cuál es la contraseña de mi decodificador si tú ya la modificaste pues yo no la puedo saber si no la has modificado y esa es tu pregunta porque no la sabes es muy sencillo abajo del decodificador solamente lo volteas ahí viene el nombre de tu decodificador y abajo dice la contraseña es muy sencillo y si es en el modem también viene en la parte de atrás del modem viene el nombre del modem de tu bueno de tu red y en la parte de abajo viene la contraseña así que es un paso muy muy sencillo digo es muy complicado aquel que no la sabe pero también no estamos exentos de que realmente a nosotros también nos pase si tú no lo sabes bueno la solución te la acabo de dar y bueno pues ya es muy 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 sencillo el punto número 5 es algo que que yo lo veo un poco complicado pero pero bueno pues si a la gente le surge la duda pues habrá que aclararla y no tengo empacho ni incomodidad alguna me han preguntado si los repetidores de Total Play funcionan con otra compañía yo te puedo decir que no porque deja tú de que sea un repetidor es un decodificador que sirve para transmitir señal de televisión por lo tanto tiene toda la configuración y todos los códigos y tiene todo todo interno para Total Play no puede funcionar para otras empresas no se puede a menos que seas así un super hacker y que igual tú sí lo conseguiste pues igual y sí pero en un proceso sencillo en un proceso muy básico no se puede o sea no es como agarrar el modem de Telmex y hacerlo en forma de puente no funciona así al menos no que yo lo conozca y te repito no de una manera sencilla no de una manera fácil entonces yo te puedo decir que no funcionan tiene todo modificado para Total Play absolutamente todo o sea casi casi que la placa también dice Total Play entonces yo te puedo decir que no el punto número 6 que más nos han preguntado que más me han preguntado en el canal con respecto a los demás videos es el tema de los repetidores hemos hablado mucho de los repetidores sí pero la parte importante de los repetidores que me preguntan mucho es que por qué no se conecta de forma automática esto es sencillo y a la vez no tanto es sencillo porque funciona como cualquier otra red si yo estoy conectado ahorita que estoy a un metro de mi repetidor y aparte también soy a un metro del mismo modem pero si yo decido conectarme a mi repetidor mi repetidor este que tengo yo aquí me va a dar la señal hasta donde le alcance es así así funciona si yo me salgo 20 metros quizá me llegue a una mini rayita de señal quizá pero si avanzo a 21 igual ya no me llega la señal entonces mi teléfono automáticamente se va a conectar a una red que él conozca o que ya tenga la contraseña y que tenga una buena señal al que mejor le llegue entonces si yo tengo todos mis repetidores por ejemplo a 20 metros tengo la sala y ahí tengo otro repetidor pues seguramente se va a conectar a ese repetidor no se va a conectar automáticamente al que más señal tenga mientras tenga un poquito de señal de aquel al que ya esté conectado la va a ocupar hasta donde llegue esa señal aun cuando los tengamos en modo repetidor es decir que todos nuestros decodificadores tengan la misma el mismo nombre y la misma contraseña si yo estoy conectado a un aparato ese aparato me va a dar los 20 metros no se va a conectar en automático en cuanto esté a un metro del otro se va a conectar en automático no siempre y cuando tenga señal y tenga esté dentro del rango del que ya estoy conectado seguiré conectado no importa que la señal sea mínima seguiré conectado a esa señal así que si tú ves que tu teléfono o tu dispositivo no está agarrando también el internet posiblemente estés muy lejos del modem o del repetidor y te tendrás que conectar al otro repetidor que es lo fácil del repetidor pues que no tienes que meter ninguna contraseña nada más apagas el wifi lo prendes y se va a conectar un automático al que tiene más cercano así de sencillo y bueno eso te quita 10 segundos todos lo sabemos no es un paso pesado no es un paso tedioso ni mucho menos pero si te lo explico para que sepas bien que no en automático se va a cambiar si tú te sales del rango pues si en automático si se va a cambiar pero mientras sigas dentro del rango seguirá conectado al que tú ya estabas conectado al modem más cercano que tú estuviste entonces eso es para que tú más o menos lo sepas sé que de todas maneras te puede causar dudas no importa ponme aquí los comentarios y te lo sigo respondiendo y hemos llegado a nuestro último punto el punto número 7 la duda que más me han preguntado lo que más me han escrito y de lo que más de verdad he visto muchísimos comentarios que no sé por qué de repente los contesto y no los leen en los mismos comentarios y lo vuelven a preguntar no está mal no es una queja pero yo primero leería los comentarios para ver si alguien ya lo resolvió pero bueno no pasa nada esto es justo para aquellas personas que lo han preguntado y que no lo saben o o que no lo saben y no lo han preguntado entonces bueno lo que más me han preguntado es cómo puedo tener dos redes diferentes hoy es que mira lo que pasa es que le di en configurar desde la televisión y ahora ya todas se llaman igual pero yo no quería eso yo nada más quiero que los decodificadores se llamen igual y que el modem se llame diferente quiero tener dos redes distintas ¿se puede? sí claro que sí se puede es un paso no es complicado porque no tiene nada de complicado lo hemos visto en los vídeos que ninguno de los pasos que yo he hecho es complicado pero sí puede ser como de ah qué flojerita qué cansado y mejor luego aunque realmente no tardes ni 10 minutos ¿no? si tú ya configuraste desde tu televisión evidentemente todo se va a llamar igual todas tus redes se van a llamar igual el modem los decodificadores todo si lo que tú quieres es tener otra red diferente porque pues no sé igual y los decodificadores se los dejo a mi esposa y a mis hijos y yo quiero tener el puro modem ah bueno está bien no pasa nada configuras desde la televisión desde los decodificadores y ya una vez que todas se llaman igual ahora sí te vas a configurar el modem una vez que configuras el modem solamente con el modem solamente configuras el puro modem solamente decodificadores modificas todo modem solamente modificas la información que tiene el modem las dos bandas que tiene el modem entonces vas a tener tres vas a tener tres porque si tu modem es dual band o doble banda pues evidentemente te va a dar una red 2.4 y te va a dar otra red 5G entonces vas a tener una 2.4 y 5G que son las de tu modem y vas a tener otra que es la que ya habías configurado anteriormente con los decodificadores todo esta dudas y sugerencias y comentarios y todo todo aquello que había de Total Play espero que te haya servido para que lo tengamos un poquito más claro que sea más amplio el panorama con esto con esta compañía que yo estoy muy a gusto realmente después haré haré un video de mi experiencia de cómo me ha ido a mí ya tengo un año con la con la compañía y daré un punto de vista espero que para cuando salga ese video ya lleguemos a los mil lleguemos a los mil espero que que hayas cooperado con una suscripción y con la campanita y bueno así que no tengo mucho más que decir espero que el video te haya gustado mucho espero de verdad de verdad espero que te haya servido de algo que te haya aclarado que te haya abierto un poquito más el panorama de verdad lo espero y bueno pues si esto fue así lo que siempre te voy a pedir es que me lo agradezcas con un like espero que también me pongas un comentario de oye sabes que podrías haber mejorado esto te faltó hablar de aquello te faltó esto esto no me sirvió esto si me sirvió esto no está tan bien esto si está bien en fin lo que sea cualquier comentario aquí yo siempre los leo y siempre los trato de contestar absolutamente todos no importa lo repetitivo no importa ni siquiera la hora lo respondo casi casi a los 5 minutos a los 10 minutos al día si me tardo mucho así que espero tus comentarios espero tus likes espero que te suscribas y nos vemos en nuestro próximo video bye bye